Esto es el Hullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con Daniel Estevez, que lleva más de 10 años dedicado al estudio y el trabajo de la meditación. Más concretamente la meditación vipassana. Has estado en más de 10 retiros, me parece, vipassana, o no sé cuántos has estado, un montón, me han dicho. Algunos, sí. Y has hecho de la meditación un pilar fundamental de tu vida. Y bueno, pues nosotros aquí en el Hullido del Lobo ya hemos hablado en otras ocasiones de meditación. Yo practico meditación todos los días. Yo considero que es quizás la palanca más poderosa que podemos utilizar para conquistar esa libertad interior. Estoy convencido de ello. Pero maldita sea, yo no lo he trabajado tanto como tú. Yo ya cuando me contó mi amigo Luis las cosas que hacías de meditación y de retiros y demás, pues me pareció interesantísimo. Entonces, bueno, pues si te parece vamos a hablar de meditación y vamos a hacerlo conforme a unas ideas que me has trasladado mientras estábamos aquí preparando el vídeo. Y que me resultan muy interesantes porque nos permiten que aquellos que a lo mejor no conocen bien exactamente qué es eso de la meditación puedan llegar poco a poco a saber hasta qué punto es necesaria. Entonces, lo primero que tengo aquí anotado es que tú estableces que hay un problema entre las expectativas, las predicciones, los cálculos mentales que hacemos y la realidad. Lo cual genera una incoherencia fruto o fuente de sufrimiento. Ese es el primer punto de partida que tienes aquí. Bueno, pues coméntanos. Bueno, o sea, al final yo siempre suelo plantear que, bueno, en verdad todo el mundo lo sabe, no hay mucho que plantear, pero sufrimos básicamente porque o lo que queremos que pase no pasa o lo que no queremos que pase pasa. Entonces, cuando yo quiero algo, pues de alguna manera hay una expectativa, ¿no? Si no, porque iba a querer algo que es imposible. Yo no voy a sufrir porque no puedo dar un salto a la luna, porque yo qué sé. No es tanto expectativa. Pero porque es que es imposible, sería muy raro desear algo así. Habría un problema en la mente, ¿no? Entonces sí, ahí hay como un... siempre llevamos implícita una expectativa de las cosas, una predicción. De hecho, siempre estamos pensando un poco en el futuro. Y claro, pues cuando no pasa, pues se produce el conflicto, ¿no? Entonces tú lo que dices es que la mayor parte de los sufrimientos psíquicos, emocionales, las angustias existenciales, derivan de una pésima predicción, de una pésima expectativa que nos damos de las cosas que apenas coincide con la realidad. Y esa incoherencia genera un conflicto. Un conflicto interior que cursa con el sufrimiento emocional y con la angustia existencial, que es casi un lugar común de los tiempos que corren. Claro. Y a partir de aquí, tú dices que detectar la incoherencia en nosotros es útil, pero no es suficiente. Claro, porque yo me puedo dar cuenta... es como el primer paso, detectar la incoherencia. Si tú no detectas tu incoherencia, que es básicamente lo que está mal, pues no hay nada que hacer. Si yo no me doy cuenta que tengo un problema, como siempre es lo típico, yo no he ido nunca a una reunión de alcohólicos anónimos o algo así, pero en las películas pues empiezan diciendo, hola, soy tal y tengo un problema con el alcohol. Pues como que lo has admitido, ¿no? Has aceptado tu problema, has visto tu problema. Entonces, sí, ese es el primer paso. Pero lo que yo he visto, en el fondo nos pasa a todos, es que muchas veces hay ciertas cosas que el hecho de verlas así, de detectar la incoherencia, el detector de incoherencia es el intelecto. Eso es lo más bonito que tiene la razón del ser humano, es que es capaz de detectar lo que es incoherente. Al final, me gustaría solo decir una cosa que no he dicho antes, es que la incoherencia es básicamente una muestra de que no estamos viendo la verdad, los hechos. Eso es muy correcto, había que decirlo, claro. La incoherencia es que no está siendo lúcido ni viendo la realidad como es. Claro, en el método científico, por ejemplo, un experimento es incoherencia en un experimento cuando un científico tiene una predicción, voy a hacer un experimento, es líquido por aquí, esto, y ahora va a pasar lo que sea, y no sale. ¿Por qué no ha salido? Pues no ha salido, el resultado es incoherente, se dice. Incoherente no es malo ni es bueno, eso es muy importante decirlo, o sea, no tiene que ver con malo o con bueno, tiene que ver con los hechos, con la verdad. Entonces, lo que suele, no lo que suele, sino lo que ha sucedido es que ha habido, han faltado datos, o sea, a esa persona que estaba haciendo ese experimento le faltaba información, o información que tenía, era errónea. Entonces, todo el concepto este de la incoherencia no es nada abstracto, no es moral, no tiene que ver con las religiones, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con la verdad y la realidad de las cosas. Con los hechos, tal y como son. Entonces, decir 4 igual a 7, incoherente. Decir, si cojo este tapón y le suelto va a salir volando, incoherente, porque está la gravedad de por medio, pues es algo así. Entonces, eso es lo que quería añadir un poco de... Vale, vale. Entonces, lo que estás diciendo es que partimos de una pésima predicción porque no vemos la realidad. La coloreamos o la distorsionamos. Eso es. Entonces, la distorsión que hacemos de la realidad y la realidad misma genera la incoherencia, la incoherencia al conflicto y el sufrimiento. Y lo que nos estabas diciendo es que la comprensión intelectual de que estamos en incoherencia, de que estamos distorsionando la realidad, la comprensión intelectual de ello no es suficiente. Hay una incoherencia sostenida que se mantiene más allá de la comprensión intelectual del problema y que no resolvemos simplemente sabiendo que tenemos ese problema. Me explicabas antes que, bueno, pues un adicto a la heroína puede saber que tiene un problema de adicción a la heroína. Tiene una comprensión intelectual, pero no es suficiente. El subconsciente, que es el que ha generado la adicción, sigue operando a través de él. Él no es libre. Eso es. Claro, una buena pregunta es exactamente qué es la incoherencia o por qué genera conflicto no sabe predecir bien la realidad o las cosas. No ver la realidad como es. ¿Por qué genera conflicto? Claro, porque si te das cuenta, cuando hablas de conflicto, en verdad no es solo predecir mal, sino también es que hay algo, cuando uno predice, hay cierta dependencia a que tu predicción se cumpla o no. Estabas comentando que generamos ya un anhelo, un apego, incluso con la predicción que hacemos. Eso es. No solo es una cuestión de predecir, sino, digamos, la dependencia que tengo a que eso, que predigo que pase, pase o no. O sea, eso es lo que genera en verdad ansiedad. ¿Cuánto lo necesitabas, no? Pero eso es un poco con las predicciones externas. Lo bonito para mí de este tema, al final te das cuenta que las predicciones externas vienen de algo que está un poquito más cerca de ti. Y a mí lo que me gusta de este tema es ver las incoherencias que yo tengo conmigo mismo. Porque es difícil ver, yo que sé, la política, cosas externas, puede ser difícil verlas tal y como son. Pueden ser cosas muy complejas, hay un montón de sentimientos. Entonces, lo que yo he visto es que hay una manera mucho más sencilla de comprender todo esto, que es mirar la incoherencia que tengo yo conmigo mismo. Entonces, decíamos antes que el intelecto no es suficiente. Pues un ejemplo, bueno, ya hemos dicho antes lo de la heroína, pero yo puedo, a lo mejor, estar fumando tabaco 20 años y un buen día digo, ya no quiero fumar. Lo he visto, no quiero seguir matándome. Y al día siguiente vas a un festival y están ahí todos tus colegas van piti, piti y pa, y se te pierda y ya el día siguiente la culpa, siempre lo mismo, ya entras en el bucle. Entonces, está esa contradicción de incoherencia es decir A y hacer B. ¿Por qué nos pasa eso? O sea, ¿por qué si tenemos comprensión intelectual de que no queremos fumar, tomamos el paso de dejar de fumar y seguimos fumando? Eso es. Hemos puesto el ejemplo de fumar porque es muy gráfico, pero te pasan mil cosas de la vida. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no podemos dar ese paso? ¿Qué nos falta? Claro, ¿qué nos falta? Pues yo creo que es evidente, o sea, si yo conduzco mi coche y quiero ir a la izquierda, el coche va a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo dirijo mi coche. Entonces es evidente que no soy yo el que decide. O sea, quiero decir, ¿por qué si quiero hacer A o B? Bueno, pues porque no eres tú el que decide hacer B. O sea, que es que no... O sea, aquí es donde vamos a una cosa que me ha subrayado y que quieres hablar especialmente de ello, y es la idea de que el subconsciente nos trampea. Claro. Nos condiciona y al final decide él. Claro. Es que quizás que simplemente sea su decisión, no es algo que tú puedas hacer. Nunca lo pudiste hacer. ¿Y qué es el subconsciente y cómo conseguimos que descondicionarnos de él? Lo más posible. Ahí está. Pues eso. A ver, entonces, vamos a ver. ¿Qué es el subconsciente? O sea, ¿qué es esa cosa que sucede dentro de mí que cuando yo he tenido esa claridad que digo, ya no quiero ser así, ya no quiero ser egoísta de esta manera con esta persona, o ya no quiero drogarme, o ya no quiero... Lo que fueras. O quiero empezar a tocar la guitarra, de verdad que quiero. Y de repente al día siguiente se te olvida. O sea, ¿qué es ese impulso, esa cosa que te hace ser como si fueras otra persona? Pues... Tiene que ser algo, o sea, tiene que ser algo que sucede dentro de ti, eso está claro, porque se quiere decir, dentro de este metro de... El soporte psicofísico, lo llamo yo. Psicofísico. Y lo que yo creo que hay que preguntarse es, para ver qué, de dónde sale esa fuerza es... Cuando yo era... Hubo una época en la que yo no era dependiente del tabaco. Cuando tenía 6 años, me ponía 100 pitis delante y me daban igual. De repente, ahora, con 30, me ponen 100 pitis y reacciono. Me los fumo uno detrás de otro. Entonces, algo que ha crecido. O sea, no estaba y ha crecido. Y ahora lo tengo. Bueno, en el fondo todo el mundo... No estoy diciendo nada porque todo el mundo sabe, al final del cerebro. Es neuroplástico, neuroplasticidad, cambia con la experiencia. Entonces, pero todo el mundo sabe que hay un patrón. Cuando tú repites algo que te causa mucho placer, muchas veces tendremos a generar una dependencia. La primera vez que conoces a una chica o a tu mujer, pues a lo mejor al día siguiente te dice, pues ya no te quiero volver a ver y te puede molestar, pues dependiendo de cómo... De tu estima, sí. De todo lo que... Pero no es lo mismo que cuando llevas 5 años o 10. Entonces, pues, algo que todo el mundo sabe. Básicamente, nos apegamos a las cosas. Entonces, para mí lo bonito es empezar a entender el apego no como un concepto abstracto. Me apego. El apego, estoy muy apegado. Como algo que ha ocurrido en la sinapsis del cerebro. Es algo que ha sucedido físicamente, materialmente, no estuvo, ahora está. Y bueno, la gran pregunta es, ¿puede dejar de estar? O sea, hay una capaz... Existe una manera de deshacer nudos. Al final somos eso, un... O sea, tú lo que planteas es que el subconsciente va haciendo nudos respecto de nuestros apegos y aversiones. Los apegos y las aversiones generan los nudos del subconsciente y esos son los que nos mueven y deciden por nosotros. Y los generan muchas veces las incoherencias de quiero A y, sin embargo, hago B. La realidad es A y yo, sin embargo, estoy viendo B. Eso es. Y entonces, en todo ese proceso de ver lo que no es y hacer lo que no quieres, quien está operando es el subconsciente. A través de unos nudos físicos que se han producido en las propias conexiones neuronales. Has hablado de la plasticidad del cerebro. Y esa es la trampa en la que estamos, la que nos lleva a la angustia, al sufrimiento. Claro, esos nudos meten un chute de bioquímica, que puede ser adrenalina, lo que sea, y esa bioquímica... Va al cuerpo, ¿no? Es más, claro. ...genera lo que luego las personas dicen emociones. Estoy triste, estoy solo, estoy tal, tengo ansiedad. Esa es la superficie de la mente. Vivimos ahí la emoción. Es lo único que entendemos. Pero la pregunta es ¿qué sucedió justo antes de esa emoción? O sea, ¿cuál es el soporte físico de una emoción? O ¿hay algo entre el proceso de ver a mi mujer poniéndome los cuernos y la ira? Nosotros vivimos así. Estamos en contacto con el exterior a través de los cinco sentidos. Bueno, y nuestro propio pensamiento es la sexta entrada. Tenemos esos seis inputs y lo único que conocemos, así en general, es... pasan cosas y yo siento emociones o cosas bonitas o feas. Y entonces decimos ¿me has hecho esto? ¿Alguien te hace algo con el coche? ¿Me has? Alguien te siempre nos han o eso me hace feliz. Pero quizás en un nivel superficial o aparentemente sí. Pero imagínate que entre que eso que sucedió, entro por tus sentidos y la ira, imagínate que han pasado miles de cosas o incluso más bonito. Imagínate que hubieran pasado exactamente cuatro cosas, cuatro etapas, cada una de ellas súper bien marcadas, parte de cómo está diseñado el homo sapiens sapiens, hasta la última que es la emoción. E imagínate que básicamente nos estamos perdiendo de esas cuatro. Entonces nos estamos perdiendo todo lo que hay entre medias. Y sucede, pues, lo que hace que vaya mal el mundo. Que no vemos, básicamente, que nadie nos hace nada. Que todo es... no lo hemos creado nosotros mismos y que el máximo responsable de mis sufrimientos soy yo. Sí, pero bueno, a ver, entonces tú lo que estás diciendo es que la ira que derivaría, por ejemplo, de eso que dices, ¿no? Obvio, es mi mujer con otro. Esa ira es fruto de una reacción emocional de tu subconsciente y del apego que has generado con esa mujer. Pero en realidad tú podrías estar descondicionado de ese apego y de esa ira. Aunque lo que haya hecho ello sea feo, injusto o esté mal hecho. Pero la emoción de la ira podrías desactivarla. Si tu mujer te hubiera puesto los cuernos cuando no era tu mujer, que eras solo novia el primer día que la conociste, te hubiera dolido infinitamente menos, ¿no? Ahora la mujer es la misma. O sea, el mismo ente físico te pone los cuernos... Era un apego durante 10 años. Claro, entonces sí, la cantidad de sufrimiento es directamente proporcional a la cantidad de apego. Pero entonces tú lo que estás hablando es de, de algún modo, mediante la meditación, generar una especie de deshacer todos los nudos de apego y aversión que hay en el alma. Incluso a lo mejor los más evidentes, una infidelidad. Deshacerlos todos. Y a mí me has señalado que en ese deshacer los nudos lo que adquieres es una liberación, un estado de ecuanimidad. Una ecuanimidad que te permite a lo mejor, sí, pues saber que una conducta es errónea o no es correcta, pero sin que eso te genere una reacción emocional de ningún tipo. No quedas preso de esas emociones. Y entonces aquí me has hablado de que ese proceso para deshacer los nudos, como decíamos antes, no basta con que sea intelectual, sino que tú hablas de un contacto no intelectual con la verdad de las cosas. Lo cual provoca el fin de las incoherencias sostenidas que mantenías en el subconsciente. Entiendo, las incoherencias sostenidas son esos nudos, que además son sinapsis. Las neuronas se reordenan de otra manera si haces ese contacto no intelectual con la verdad. Bueno, pues esto yo creo que necesita un poco de explicación, ¿no? Con la idea del insight, que es comprensión y acción al mismo tiempo. Coméntanos. Pues, o sea, primero suelo decir que la incoherencia sostenida es lo que yo llamo a las incoherencias que no se pueden resolver con mera comprensión intelectual. Porque yo conozco gente muy adicta al tabaco que un buen día se despertó y dijo ya no quiero fumar más. Y dejó de fumar. Porque entendió que era malo tal y cortó. Porque tuvo un insight. O sea, porque pasó algo en su mente y porque... Luego hay gente que ha fumado un año y quiere dejar de fumar y no puede. O 10 años o 20. Y uno que ha fumado 40, que estaba mucho más, tiene esa chispa. O sea, hay una chispa ahí, ¿vale? Hay veces que comprender el problema así, verlo, de repente te liberas. Pero hay otras, otras que no. Otras que tú puedes pasarte años, 5 años, 10 años, 20 años, sabiendo, comprendiendo que hay una incoherencia detrás, sabiendo que es malo, queriendo romper con eso y te ves atrapado en un bucle. Entonces, ese bucle es lo que yo llamo... Incoherencia sostenida. Lo que lo sostiene. Es un bucle de incoherencia que se sostiene en ese bucle. Y ese se rompe con el insight. Me comentabas entonces la idea de... Usas un término anglosajón, insight, que son los procesos a través de los cuales, por decirlo de algún modo, te vas descondicionando de los nudos de la mente, de los nudos del subconsciente. Y ese descondicionarte es el que te va liberando. Bueno, pues explícanos un poco bien el tema del insight, porque afirmas que no es solo una comprensión intelectual, sino que es una comprensión que va acompañada de acción. De acción inmediata sobre ese nudo que queda deshecho y deja ser una atadura. Coméntanos. Bueno, pues para entender un poco el insight que es lo que sucede cuando se deshacen nudos, pues lo hemos dicho antes, hay que ver cómo se crea el nudo. Y el nudo, hemos dicho, se crea por repetición. Entonces, básicamente, cómo funciona el subconsciente, porque su trabajo está muy bien que esté así, no es ni mejor ni peor, pero lo que hace es que va a querer siempre repetir lo que le gusta y va a querer huir de lo que no le gusta, de lo que le da placer. Básicamente, es el placer, es el concepto clave. Y cuando se produce mucha, mucha repetición del uno del otro, pues se generan esos nudos... De apego o aversión. De apego o aversión. Eso es. Entonces, pues como cualquier problema de la vida, en cualquier profesión, si hay un problema, uno tiene que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el nudo. Hay que entender el nudo. ¿Cómo se creó el nudo? Por repetición. Entonces, básicamente, cada vez que ha venido una imagen, cualquier entrada a mi cerebro, si me ha gustado, ¿qué he hecho? Pues buscarlo, repetirlo. He cogido esta línea de acción. Si no me ha gustado, he cogido esta línea de acción, que las dos, en verdad, son reacciones, no son acciones, pero bueno. O esto, o otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos invertir eso? O sea, ¿cuál es el proceso de inversión de buscar algo que me gusta o de huir de algo que no me gusta? Pues, evidentemente, el medio. O sea, entre esto y esto, el medio. ¿Qué es el medio, entonces? Pues el medio sería que algo sucede, algo sucede, mi subconsciente experimenta ese algo, porque a todo esto estamos hablando de subconsciente. Yo aquí no pinto nada. Es mi subconsciente el que reacciona. Por eso, los prejuicios no los eliges tú, ya está. No, algo te gusta o no te gusta, no es una cosa que decidas. Es como un sentimiento que llevas dentro. Entonces, existe una manera, alguna manera, y esto lo voy a poner entre comillas enormes, porque es casi erróneo decirlo, de decirle al subconsciente, observa eso que te está pasando horrible, súper doloroso, físicamente, de hecho, cualquier problema mental al final se traduce, el subconsciente lo interpreta como cosas físicas. Si te da alguna manera de decirle, quédate viendo eso un momento, tal y como es, obsérvalo, no huyas, no huyas a lo busquen. Con equanimidad, con agitividad, con tranquilidad. Claro, quédate ahí. A lo mejor si te quedas mirando algo que duele mucho, un segundo o diez, a lo mejor se desintegra. A lo mejor el hecho de estar en armonía, con una mente estable, percibiendo algo muy doloroso, a lo mejor si te quedas, a lo mejor no era tan grave. A lo mejor lo que parece doloroso, si te quedas un poquito, empiezas a ver la naturaleza de ese dolor, y la naturaleza de ese dolor. Por ejemplo, es la infidelidad. Hemos puesto el ejemplo de la infidelidad. Si lo ves desde una ecuanimidad absoluta, objetividad absoluta, dices, bueno, no tiene por qué provocarme ni aversión ni ninguna otra reacción. Efectivamente. Lo veo y digo, bueno, pues es un episodio, puede ser feo o no feo, pero mi yo central no tiene por qué verse roto o distorsionado por el hecho que ocurra ahí fuera. Pero hay un pequeñito problema ahí. Y es que yo estoy hablando aquí todo el rato del subconsciente. Entonces, el subconsciente no está habiendo una infidelidad. El subconsciente no trata con términos abstractos. La infidelidad es algo que está en tu memoria, es algo... Es un concepto... Casi cultural a veces. Claro, es algo más... Eres tú más, somos nosotros más o el trabajo y no sé qué, o la música. Cualquier cosa que te preocupe son conceptos muy superficiales. Entonces, lo que hemos dicho aquí es que estábamos tratando con nudos. Pero los nudos son algo material, son algo físico. No lo hemos dicho, son sinapsis. Son sinapsis. Entonces, hemos dicho antes, siempre que tenemos un problema hay que detectar la causa, la causa es la sinapsis. Entonces, la primera pregunta sería, ¿tiene el ser humano la capacidad de percibir esa bioquímica? Es bioquímica lo que está pasando ahí a nivel, a un nivel más profundo. Ahí no hay conceptos como... Son reacciones químicas. Son reacciones químicas. Entonces, yo diría más que, y esta es, pues, una cosa que, que es muy interesante, que es cuando, cuando uno empieza a profundizar en la meditación, diría que, cuando, tu mujer te pone los conocidos porque estamos eligiendo ese ejemplo, nunca lo he escuchado. Bueno, no sé, lo has escogido tú. Has salido de tu subconsciente. Seguimos con ese. Cuando, cuando alguien te traiciona, lo que sucede es que tu mente lo está, está cogiendo eso por los ojos o lo oye, lo que sea, está yéndose a la memoria, el subconsciente, no tú, está yéndose a la memoria, cogiendo todo tu pasado que tienes con esa persona, produce una comparación, en base a esa comparación, se produce una evaluación que dice, eso que está pasando es malo o es muy malo o es la peor cosa que me podía pasar en la vida. Y luego lo que hace, y aquí está la clave, esta es la proposición, esto es un poco una proposición, la proposición del Buda, que me da un poco igual el Buda, pero bueno, es lo que él propuso, pues habrá que decirlo. Desde luego, la mía no fue. Yo lo propongo ahora porque lo experimento, pero es suya. Que justo después de esa evaluación, el subconsciente, no nosotros, lo que hace es que produce cambios físicos, bioquímicos en tu cuerpo, ¿vale? Bioquímica, física, real, material, sensaciones, es la parte de la mente que siente, siente no de emociones, sino de que estás vivo. Química en tu propio cuerpo, de pena, de desolación, de enfado, de lo que fuera. No, esa sería la emoción. Ah, no. Química de cosas que físicamente, que tienen una representación física, cosas con temperatura, con dolor, con movimiento, con vibración, latidos del corazón, latidos del corazón, latidos del corazón, latidos del corazón, eso es. Pura física, pura física, no hay ningún concepto abstracto. Y, lo que sucede con el subconsciente es que, él reacciona a esa bioquímica, y después está la emoción. Después reacciona escondida. Por eso es un círculo vicioso de negatividad en el que entras entonces, ¿no? Claro, por eso sufrimos, porque estamos atrapados en ese bucle, porque la mente subconsciente está las 24 horas del día siendo consciente de las cinco entradas y de los contenidos mentales, porque incluso cuando duermes, sueñas. Y cuando sueñas, sientes. O sea, yo me acuerdo de mis sueños todos los días y me despierto, yo me he despertado llorando, riendo, cantando, me he despertado drogado, me he despertado de todas maneras de sueños. ¿Drogado también? Sí, sí, o sea, bueno, pero él está siempre y su trabajo es coger información y sea el pasado, evaluarlo, decir, esto es muy malo, soltar, cambiar el estado material de tu cuerpo y luego hay una parte de tu subconsciente, la última, que es la que se llama, que es la reacción y la reacción es a ese estado físico y de esa reacción sale la emoción, ir a miedo, odio, lo que sea. Sí, pero entonces nuestro cuerpo emocional tan íntimamente vinculado entonces al subconsciente, buf, nos vive por nosotros, la mayor parte de las personas, tú lo que estás planteando, bueno, no lo planteas tú, esto en realidad es una cosa, desde Buda, de la tradición sapiencial, el sujeto básicamente no es realmente libre, puede llegar a serlo, pero básicamente es fruto de los procesos subconscientes. Total, es que, si no, es que es muy sencillo, todo el mundo sabe esa respuesta porque si yo pudiera elegir ser feliz, yo haría ser feliz 35 años, pero no me sale, o sea, pero entonces si el insight es el proceso a través del cual, desde la ecuanimidad, hemos dicho, desde el centro, eres capaz de observar la realidad y como esa realidad es recibida por el subconsciente y tú desde esa ecuanimidad lo observas y de algún modo la reacción se disuelve. Claro, de hecho, justo, perfecto, y aquí justo te digo el último, porque es que es un proceso, ¿no? Lo que yo propongo es que ni siquiera eres tú el que hace nada, es el subconsciente el que hace ser ecuánime. La ecuanimidad, la ecuanimidad es del subconsciente. El subconsciente es ecuánime. En ese momento X, ese ser humano está en armonía, es feliz, está en armonía, su mente es estable, tiene una energía enorme, es capaz de amar todo lo que tú quieras. Cuando el subconsciente no es ecuánime, se producen... Vale, ¿y cómo entrenamos esa ecuanimidad? Porque entiendo que al final hemos dicho que vamos a hablar de meditación y llevamos un rato a hablar de un montón de temas, la incoherencia, la plasticidad, el cerebro, el subconsciente, la aversión, el apego y al final llegamos a la conclusión de que hay que obtener estados de ecuanimidad, de objetividad, de lucidez, de ver la realidad como es, de no colorearla, de no sufrir entonces la incoherencia de esa distancia entre la realidad y cómo la hemos coloreado. Entonces, ¿cómo trabajamos esa ecuanimidad? Al final, es la meditación la herramienta. Eso es. Entonces, la herramienta que nos va a permitir llegar a esos estados de descondicionamiento o libertad. Eso es. Es la herramienta que entrena al subconsciente a quedarse quietecito. Joder, tío, bien, lo voy a subrayar. La herramienta que entrena al subconsciente a quedarse quietecito. Porque yo no puedo hacer nada. Porque es que nunca lo he podido hacer ni nunca lo podría hacer como tal. Porque, si no, ya lo habría hecho. Entonces, existe una manera de, digamos que el subconsciente, él como ha estado siempre haciendo, hace estas pelotas como un animal, una bestia. ¿Existe alguna manera de enseñarle a, y entre comillas, gigantes, porque tampoco se lo puede enseñar, pero a que deje de reaccionar tan impulsivamente a, y esto es la clave, a esos cambios físicos, porque es a lo que él reacciona, él no reacciona, no provocarlo, no reacciona a que se te ha muerto alguien, o a que te han echado el trabajo, él no reacciona a eso, el subconsciente no reacciona a eso, el subconsciente reacciona a la interpretación que otra parte de tu subconsciente ha hecho, de todo eso. Se traduce en cambios físicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la pregunta? Es, ¿es posible para un ser humano, para mí, ponerme al nivel de mi subconsciente, al nivel, bajar, lo llamo bajar, a lo mejor podríamos decir subir, pero bajar, bajar allí con él, percibir lo que él percibe, es decir, esos procesos, toda esa relación de pensamiento, de contenido mental, cómo detonó, cómo generó una evaluación, que generó una bioquímica, que generó un impulso dentro de mí, de ira, de... Es posible para un ser humano percibir, y aquí utilizo la palabra percibir, porque no es intelectual, es como el equilibrio, el equilibrio no es intelectual, tú me puedes hablar del equilibrio porque eres equilibrista y yo lo puedo entender muy bien y no tengo equilibrio. El equilibrio es algo que se jarcodea y que se graba en tu cerebro. ¿En qué? ¿Quién? Yo, no, es el subconsciente el que mantiene el equilibrio por ti cuando tienes el equilibrio, por supuesto hay una parte que juega el papel de nosotros, la parte consciente, pero es una cualidad de la mente. Entonces, existe, tiene el ser humano la capacidad, la cualidad, una cualidad de percibir el subconsciente para poder tratar las cosas a ese nivel, hay que tratarlos a ese nivel. Entonces, lo que yo decía antes es, comprender algo intelectualmente no funciona porque, digamos, la parte intelectual no puede tocar las profundidades del subconsciente. Puede tocar algunas, en la parte superficial algunas, tú puedes dar cuenta de que algo está mal y haces, guau, y no lo vuelves a hacer, te has curado, muy bien, pero las gordas, las partes gordas de tu ego, los apegos y aversiones fuertes son más difíciles. Esas no las resuelves entendiendo. Vale, y entonces, si la meditación es la herramienta para esa cuanimidad, como veníamos diciendo, para ese, decirle al subconsciente que está bien, que reciba la información que reciba, pero que se esté quietecito. Y has dicho, incluso, has usado la imagen como de una bestia, de un animal, es un animal reactivo. O decirlo así, la meditación te permite domesticarlo un poco. Siempre va a estar ahí, pero lo tienes domesticado. Bien, al final, lo que estamos conduciendo esta conversación es a que la meditación es fundamental si queremos domesticar esa fuerza que es la del subconsciente y que vive por nosotros. Si queremos vivir nosotros y estar en estado de presencia y ser protagonistas de nuestra vida. ¿Cuáles son las herramientas básicas que tú pondrías sobre la mesa para trabajar esa cuanimidad, para quien nos esté viendo? Es decir, si nos ha escuchado hasta aquí, bien, yo quiero practicar esa meditación, yo quiero encontrar ese centro, yo quiero practicar esa cuanimidad y domesticar a ese subconsciente. Quiero poder observarle casi como desde fuera en sus procesos psicofísicos y bueno, pues entender que es así, pero yo no quedar condicionado por él. ¿Qué herramientas ponemos sobre la mesa? Pues prácticas que se puedan usar mañana por la mañana cuando se levante el que nos ha visto y diga, me pongo con ellas. Lo que yo he visto así en general que sucede, no tiempo que sea de todo el mundo, pero percibir tu subconsciente requiere de cierto nivel, de cierta capacidad de atención y cierta capacidad de cuanimidad ya. Digamos que llegar, el subconsciente está ahí profundillo y llegar hasta él no es, venga, voy a observar el subconsciente. en los retiros que hacemos los tres primeros días digamos entre comillas que nos preparamos, te preparas un poco, preparas la cabeza un poco para poder empezar a profundizar y empezar a percibir ese subconsciente que hemos dicho. Cuando hablo con mi familia, mis amigos, yo siempre les digo prueba esto en casa que es una meditación que hacemos los tres primeros días y que todo el mundo puede probar. No estás trabajando al nivel donde se generan realmente los problemas pero es extremadamente importante y yo lo utilizo todos los días de mi vida cuando puedo. Esta herramienta que vas a comenzar la utilizas todos los días. Sí, que no es nada especial que también lo conoce todo el mundo que simplemente es, bueno, la meditación se llama Anapana donde, que es una respiración donde, o sea, que es una meditación donde el objeto es tu respiración. Y la verdad es que es una grandísima oportunidad para darte cuenta de muchísimas cosas, de muchísima incoherencia y de, y también es, te ofrece la oportunidad de entrenar tu ecuanimidad. Es extremadamente sencillo. Antes de dormir, cuando ya no tengas nada que hacer porque a la mente le gusta mucho buscar excusas y cuando se pone a hacer algo que no le apetece rápido dice, tengo que hacer. No, ya cuando te vas a dormir que ya no hay nada que hacer. Encima estás cómodo, no existen los dolores, estás ahí tirado. Tú pones, por ejemplo, tú ahora has respirado pues centenas de veces y no has sido consciente probablemente de ninguna porque tu atención estaba sobre mí. Pero has respirado. Pues dices, cuando me voy a la cama dices, voy a poner mi atención sobre, en la respiración. Voy a intentar ser consciente de cuando el aire entra y de cuando sale. No de forzarla. Eso es un ejercicio de pranayama que es una cosa totalmente distinta. Simplemente ser consciente de cuando entra y cuando sale. O sea, en la cama tumbado durante 10, 15, el tiempo que sea, 20 minutos, media hora, observar, sin más, cómo estar respirando. Yo ahora mismo durante un segundo cuando me estabas hablando he decidido ser consciente y te he dejado de escuchar durante ese segundo porque me he movido aquí pero he sido consciente. O sea, he sido consciente de que entraba. Pues ese ejercicio, ser consciente de, a veces, cuando entra, a veces puede que el aire esté frío, esté más caliente, puede que haya una respiración a veces más larga, más corta, a veces haces así. Esas cosas, cuando estamos en la vida normal no nos enteramos nunca porque estamos con el curro, con el teléfono, pero tú sabes la cantidad de veces, yo miro en el metro, la cantidad de veces que la gente hace así, me dedico a eso en el metro, tengo un problema, pero tú sabes la cantidad de veces que la gente... O sea, la gente como respira. Jolín, y como respira y como habla consigo mismo y los gestos, todo, la hiperactividad que hay en la cabeza. Pero tú sabes la cantidad de veces que la gente hace así, eso es sufrir, no es sufrir, pero es sufrir, o sea, hay aversión en algún punto y no es nada malo, simplemente como es y a mí me pasa también, pero bueno, el caso es, si en algún momento hago así, cuando estoy poniéndome atención, pues sería consciente y diría, ¡guau! Y básicamente vas a experimentar, vamos a experimentar, yo lo experimento todos los días, algo increíble que es ver cómo no eres capaz. Entonces, a los 5 o 10 segundos normalmente, dices, voy a hacer lo que han dicho, lo que me ha propuesto este tío, tal, y estás así, se respira, porque respiras solo, y respirar, no hace falta repetir con palabras, no es una cuestión de repetir, no hay que verbalizar, no hay que decir, he respirado, no he respirado, no, tú eres consciente, de manera natural sale. Y a las 2 o 3, de repente, lo que sucede es que, X minutos después, sonar alarma si te la pusiste y dices, ¡ah, coño, y si yo estaba haciendo lo de... Te has despistado o te has ido fuera. Te has ido totalmente fuera. ¿Qué sería meditar? Meditar sería que cuando te dieras cuenta de que te has ido fuera, volvieras con una sonrisa. La actitud es la clave. La ecuanimidad se empieza entrenando así. No te enfadas contigo mismo porque cada 2 por 3 la mente se te vaya. La traes otra vez y relajadamente sigues. El objetivo no es ser consciente de tu respiración, que sí lo es, pero no lo es porque no puedes llegar a él si no entiendes que el verdadero objetivo es ver la verdad tal y como es. Si alguien practica esto, imagínate que practicaras esto, por poner un ejemplo, 10 horas al día durante una semana. Es increíble. Es brutal. Porque tienes mucho tiempo para profundizar en ello y para profundizar todo ese proceso de irte, ser consciente del irte, ser consciente del enterarte, ser consciente del volver, ser consciente de todas esas cosas y ser consciente de que es como es. Meditar es ver la verdad tal y como es. Ver que la mente funciona así. Es así. Al final no te peleas tanto con ella sino que simplemente entiendes que esa es su manera de ser. Pero ya te has distanciado de ella, es decir, la estás viendo casi como desde fuera. Claro, pero es que además ese distanciamiento, esa percepción solo pasa cuando no te peleas con ella. Para mí es la esencia fundamental de cualquier tipo de meditación. Cuando meditas con el subconsciente tu objeto deja de ser la respiración y te vas al grano, a la clave, a lo que hemos dicho antes. Te vas a los nudos, te vas ahí a las reacciones, te vas a la física desagradable que hemos hablado que se produce. Ese es tu objeto. Y la actitud ha de ser la misma. Cuando te bajas ahí abajo, lo que sucede, la aversión que tienes es que cuando te bajas ahí abajo sientes muchísimos, muchísimos, muchísimos dolores físicos o muchísimos, muchísimos placeres físicos. Tu ecuanimidad, estás entrenando la verdadera ecuanimidad, la que hace falta porque lo que yo he propuesto antes es que las reacciones y los apegos se crean porque reaccionamos a esos procesos físicos. Entonces, tú trabajas ecuanimidad en el proceso que es el problema, esa física. Cuando tú estás con la respiración, estás trabajando ecuanimidad, pero tu objeto es la respiración. No estás trabajando con esa física. Ahora vas a trabajar ecuanimidad cuando conectes con los dolores y placeres, miedos, aversiones y apegos que llevas en la subconsciencia. Eso es. Para eso hace falta poder percibir esa física. Tú recomiendas primero hacer el ejercicio sencillo de la respiración y una vez estés entrenado bajes abajo a por el subconsciente. De hecho, surge solo y tampoco es una cuestión de... Surge solo la movida. Digamos que cuando hay mucho ruido en la mente, pues no sé, cuando hay mucho ruido pues no oímos. Pues esto es igual. Cuando hay mucha actividad mental, mucha reacción, mucho proceso bioquímico por ahí, yo lo veo como que hay interferencias. Entonces, esa bioquímica, ese subconsciente es muy sutil. O sea, hay que penetrar, digamos, de alguna manera. Hay que tener una mente... Bueno, entonces, y ya para ir terminando, si nos has dicho que el ejercicio sencillo es el de observar la respiración y si te vas, vuelves, el ejercicio de asomarte al subconsciente o bajar al subconsciente es a posteriori, es después del primero que has señalado y, bueno, propiamente, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué herramientas ahí tendrías para hacer esa observación ecuánime del subconsciente? ¿Qué herramienta usas ahí? Pues, ahí, ahí te tengo que responder lo que he respondido a todo el mundo desde hace años, que es que te hagas un retiro y ya está. O sea, no puedes, por lo que me planteas, el bajar ya una observación profunda requiere de un retiro. En tu casa, con los 10-15 minutos al día o una hora al día no vas a ser suficiente. Cuando el, cuando, por poner un ejemplo, cuando el Buda se puso a hacer esto no hizo ningún retiro, o sea, nada requiere nada. Lo que yo he visto es que el 98% de los seres humanos no tenemos ciertas, esas capacidades así de manera estándar. Hay que profundizar, hay que entender cómo bajar y hace falta que alguien te explique muy bien qué es ecuanimidad porque es la cosa más sencilla, pero más difícil del mundo. hace falta introspección, hace falta silencio, hace falta armonía, hace falta que te den de cocinar, hace falta... O sea que en realidad el paso más importante de autoliberación al final requiere de un ascesis. El retiro es una suerte de ascesis. Entonces, una cosa es el entrenamiento diario y otra cosa es romper la cadena más gorda, el eslabón más gordo que tengas. Eso requiere ya de un ascesis, que es lo que tú llamas el retiro. Sí, en mi caso lo fue, porque yo he visto a... Leo de esto y no conozco que leo libros, veo vídeos de mucha gente. Bueno, y sí, conozco, una vez conocido a una muchacha que hablando con ella de meditación, ella hacía lo que yo hacía, pero yo habiendo pasado por dos o tres retiros y ella lo hacía de manera instintiva. O sea, la capacidad de percibir tu subconsciente y la ecuanimidad es una cualidad del ser humano. Lo que pasa es que cuando tú estás en un mundo donde tu cerebro está lleno de información o mejor dicho, cuando eres una persona muy normal necesitas entrenamiento, entre comillas también, porque lo que te enseñan a ti allí es que al subconsciente en verdad no se le puede entrenar, hay que amarle tal y como es y entonces pasan esas cosas, pasa el insight. Pero no quiero decir que hay que hacer retiros, no hay que hacer retiros, yo a todos mis amigos, a mi familia, siempre les digo lo del retiro porque sé que en esos diez días hay una altísima probabilidad muy muy alta de que si haces lo que te dicen, de que suceda, de que lo veas. vas a percibir tu subconsciente, eso le pasa a todo el mundo, todo el mundo te sale allí viendo el subconsciente de una manera que nunca lo había percibido y tienes la herramienta para luego hacer eso en tu casa. Yo en mi casa trabajo con el subconsciente, no trabajo con la respiración, pero... Pero la herramienta la obtienes a través de esos retiros. En mi caso, sí. Bueno, pues aunque sea perfila exactamente algún detalle sobre esa herramienta para que la entienda lo que nos están escuchando. La herramienta que aplicas en tu casa y que te has traído del retiro. Ah, pues lo que te he dicho. Yo cojo, me siento, cierro los ojos, empiezo a mover mi atención por toda la estructura de mi cuerpo, veo el caos de dolor, de placer y poquito a poco soy... desarrollo, se desarrolla, se desarrolla observándolo, aceptando ese dolor, cierta capacidad de... la siguiente vez que vuelva a suceder... Que te afecte menos. El dolor, te das cuenta que es el mismo, pero te molesta menos. Sí, te afecta, te descondicionas, como se suele decir, te liberas. Y luego todo eso se traduce en cosas prácticas en la vida. Alguien conduciendo me hace una pirula, o sea, ¿cómo se hace esto? Luego, ¿por qué funciona esto? ¿por qué va esto? Porque luego tú vas conduciendo con el coche, alguien te hace una pirula y el coche es... el subconsciente y el coche, ahí pueden morir, o sea, por eso todo el mundo se enfada y hay tanta ira conduciendo, porque en el fondo tú estás jugando la vida, supongo, te haces una pirula, te aceleras el corazón, entonces básicamente cuando alguien te hace una pirula y estás a punto de morir ahí, que no te ha permitido procesarlo, pero has estado a punto de hacer así, el subconsciente lo que hace es que mete un chute de esa bioquímica, cambia tu cuerpo físicamente y tú no lo percibes, pero has tenido un montón de sensaciones horribles por el cuerpo, físicas, antes de la emoción de la ira, físicas, un dolor, una vibración ahí, se tensan los órganos, pasan cosas, haces así, mueven los dientes, todo eso está sucediendo a nivel físico. Cuando tú trabajas eso en casa, por ejemplo, cuando vuelves a pasarte todos los días, lo entras en tu casa, cuando vuelve a sucederte eso con el coche, el subconsciente, el subconsciente es su día a día, es su día a día recibir cosas de esas y es su día a día el despertar de la curiosidad de decir ¿qué pasa si dejo este dolor manifestarse tal y como es? o este placer y lo acepto, que en el fondo es la esencia del amor, es básicamente ama todo lo horrible que te está sucediendo o todo lo bueno que te está sucediendo sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Eso tu subconsciente lo hace solo, esta es la clave y un buen día resulta que alguien te hace esa pirula, tú notas esa cosa a lo mejor, pero de repente no sientes ira por ese conductor. Cuando antes, después de inmediatamente de eso, yo personalmente me acuerdo muchas veces en mi vida que no sé por qué, esa es una manía muy rara que tenía, pero sentía un deseo infinito de conducir, adelantarle y mirarle a la cara, que luego la persona siempre te dice perdona y ya se me pasa todo. pero bueno, por lo menos solo mirarle a la cara y decir, parás, con el teléfono y tirarle fuera de la autovía, pero esa ira, esa indignación y de repente te das cuenta que lo que ha habido es un cambio físico en tu cuerpo, pero no hay indignación y dices, esto me está indignando toda la vida y ya no me indigna, ¿por qué? lo que yo propongo es que las sinapsis que generaban la reacción de la indignación se han borrado y de repente tú no eres así ya. Ya, ya, ya. O sea, te puedes cambiar a ti mismo y liberar de los nudos y las sinapsis. Bueno, la verdad es que es un tema complicado y sin embargo muy serio, muy profundo porque en cierta medida nos jugamos aquí el ser realmente libres o no. Es hacia el cabo de lo que estamos hablando, ser realmente libres o no. Oye, Dani, oye, pues muchas gracias, tío. Creo que vamos a tener que repetir algún día y continuar con estos temas. Yo encantado de estos temas. Gracias.